Santoy se enfrenta máscara contra máscara contra espanto júnior en caso de que perdiera qué sucederá con usted bueno ya lo pensé bastante bien y en caso de que yo pierda pues definitivamente me retiro de la lucha libre cuántas veces ha luchado en estas condiciones de máscara contra máscara bueno ya han sido varias aproximadamente 14 veces en 10 ocasiones máscara contra máscara en 4 ocasiones máscara cabellera y no debo de menospreciar a ningún rival pero te puedo decir que la más difícil es la de ahora porque el espanto júnior es un luchador pues muy fuerte muy completo y pues su nombre ya arrastra también una tradición entonces pienso que es una de las luchas más difíciles que voy a tener quizás la más difícil perdón ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Está nervioso o cómo? Bastante nervioso muy nervioso yo llegué a Monterrey desde el sábado precisamente para estar tranquilo para no tener tensiones y pues sí, sí me siento más o menos tranquilo pero la responsabilidad y el miedo a perder pues no te dejan de acechar me ganó y me ganó bien, lo debo de reconocer hace 15 días también me ganó, van dos veces seguidas que me gana y por eso lo acepté porque pues yo no acepto, no me gusta fracasar, no me gusta perder y yo acepté la máscara contra la máscara pero pues debo reconocer que está muy dura la lucha ¿Cuánto para las personas que no entendemos mucho, que no conocemos mucho de lucha, bajo qué condiciones es una es un enfrentamiento de máscara contra máscara, se vale de todo, sillazos, patadas o nada o es técnica básicamente? No, mira la lucha de un campeonato mundial o de un campeonato nacional es completamente técnica en un campeonato no permite dar golpes ni agarrar ni sillas ni nada que te puedas encontrar en el ring pero en este caso cuando llegas a una apuesta de máscara contra máscara es cuando ya es la rivalidad ya muy fuerte y cuando lo aceptas es porque ya traes un pique muy grande y en este caso pues él es muy marrullero tiene la escuela, no sé por qué la tenga pero pues de agarrar sillas y de agarrar todo lo que encuentra de golpear con el puño en la cara, en fin es un poco de ventaja la que lleva él en ese terreno pues mucha suerte Santos, esperemos que salga victorioso gracias, gracias a ustedes Yo seguiré en la brega, seguiré con mi profesión, seguiré superándome esta es una lucha más, claro que muy importante, verdad pero en caso de perder yo seguiría normalmente seguiría aspirando mejores sitios, mejores lugares, mejores oportunidades pero pues él piensa muy diferente y claro que le doy la razón porque ya no seguiría siendo el mismo él ¿Cómo se siente usted para esta lucha? ¿Cree ganar? ¿Está nervioso? ¿Tiene miedo? ¿Cómo? Pues unos nervios naturales, verdad porque es un gran compromiso llevo una gran responsabilidad pero física y mentalmente me siento muy capacitado para este encuentro ¿Cuántas veces se han enfrentado? Son incontables las ocasiones en que nos hemos enfrentado ¿Cuántas veces ha ganado usted? También son varias ocasiones las que he ganado tanto perdido como ganado Y el domingo pasado aquí en este mismo escenario en la Monumental de Monterrey usted le ganó al Hijo del Santo pero lo vimos que le dio de sillazos, de patadas y demás ¿Eso es válido? Claro, en la lucha libre todo se vale él también me ha dado lo mismo así que correspondemos nada más Mucha suerte espanto, esperemos que gane sinceramente y que continúe llevando tan dignamente como hasta hoy esta máscara Muchas gracias, saludos Aquí están los esfuerzos de varios años de enmascarado encerrados en la fiesta de un ciento de palabras Aquí está el eco Aquí está el perfume de los más jóvenes recuerdos de mi vida La gesta revolucionaria de mi vida es la máscara Santo y el Hijo del Santo están notificados esta noche Santo y la máscara Santo Está grabando ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pues técnicamente difícil, pero desgraciadamente hubo sangre, tenía que haber sangre. Me hubiera gustado algo más limpio, pero es imposible en un combate como esto. Que quiera le doy mejor, le doy revanche por cantonato o su cabellera. Y aquí está la sangre para que los que dicen que es pintura, tú lo puedes ver si es sangre o no es sangre. No, si es sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!